Música Ana Daisy, bienvenida al programa de la mano con el pueblo para que nos hable sobre esta actividad que se realiza en el día de hoy Bueno, en el día de hoy hacemos acto de presencia en el cierre la última actividad de la celebración de la Semana del Locutor Como ustedes saben, el 18 de abril de cada año se celebra el Día Nacional del Locutor donde todas las provincias realizan diferentes actividades alusivas a la Semana del Locutor El día de hoy, el presidente de la filialidad de Ato Mayor, el compañero Guadi Reynoso está finalizando con una actividad bien bonita, una cena para todos los locutores de Ato Mayor y nos hicieron la invitación de manera formal y como presidenta del círculo de locutores dominicanos a nivel nacional, la verdad es que no podía dejar de venir a esta filial que nos dio un apoyo extraordinario cuando nosotros estamos en campaña en tal sentido, vinimos a hacer acto de presencia con el objetivo de darle ese espaldarazo al sector locutoril en esta demarcación Licenciada Anadisi, un llamado a esta gran población que ahora mismo la está mirando Bueno, decirle a todos los locutores, al sector locutoril, en sentido de generar que tenemos que estar unificados para nosotros poder lograr estas conquistas que tanto anhelamos No es posible que la clase o el sector locutoril esté cada uno por su casa, desplegado, no es posible Tenemos que unificarnos para nosotros dignificar la clase y de esa forma nosotros poder lograr las conquistas que tanto anhelamos Su nombre y su cargo nuevamente Anadisi Guerrero, presidenta del círculo de locutores dominicanos a nivel nacional Muchas gracias Gracias a ustedes